Archivo Sofri presenta Bienvenidos al Archivo Sofri Las propuestas para implantar un tren interurbano de pasajeros entre las ciudades de León y Celaya del Estado Mexicano de Guanajuato datan de la década de 1990. Recientemente de nueva cuenta fue considerada la posibilidad de implantar este tren. A inicios del año 2020 fueron asignados 26 millones de pesos en el presupuesto de egresos de la Federación para elaborar el estudio denominado Estudios de Preinversión para el Tren Estatal Metropolitano e Intermunicipal del Estado de Guanajuato. El 28 de mayo de 2020 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Estado de Guanajuato firmaron un convenio en materia de reasignación de recursos para transferir recursos presupuestarios federales para estos estudios. El monto de los recursos federales reasignados fue de 26 millones de pesos que al sumarse a los 26 millones de pesos asignados en el presupuesto de 2020 al Estado de Guanajuato sumaron un total de 52 millones de pesos. Esta propuesta busca implantar un tren interurbano de pasajeros que conecte las ciudades de Celaya, Salamanca, Irapuato y León con la posibilidad de extenderse hasta Querétaro. La licitación publicada en 2020 indicó que los nuevos estudios partirían de la propuesta de trazo elaborada en el año 2014 por la empresa STIR. Esta propuesta consideró una línea de 130 kilómetros de longitud y 11 estaciones. El 18 de diciembre de 2020 se otorgó el fallo de la licitación para elaborar estos estudios al consorcio formado por las empresas Transconsult, Senermex Ingeniería y Sistemas y Deloy, Asesoría Financiera, por un monto de 42 millones 289 mil 728 pesos con 58 centavos. Días después, el 31 de diciembre de 2020, la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato emitió un comunicado para informar que consideraba inviable la ejecución del proyecto, por lo que no se continuaría el proceso de licitación y la dependencia no firmaría el contrato correspondiente. Además, informó que el recurso reasignado el 28 de mayo de 2020 se reintegraría a la Tesorería de la Federación. A esto, también puede sumarse que en el Presupuesto de Egresos de 2021 no fueron asignados recursos para dar continuidad a esta propuesta. Dependerá del gobierno federal en este 2021 si decide darle continuidad a esta propuesta. Los mantendremos informados al respecto. Déjanos tu like y tus comentarios. Suscríbete al canal y a nuestras redes sociales. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!